Ganar, ganar de verdad, arrímate al Samán de la Suerte, con su sombra de fortuna Bienvenidos al sorteo número 6930 del Samán de la Suerte, para hoy martes 26 de julio Estamos en presencia de los delegados de la empresarial Lotería del Cauca Se ponen en funcionamiento las baloteras Recuerda que ahora puedes adquirir tu billete de la Lotería del Cauca en todos los puntos de droga, la rebaja y efectiva a nivel nacional En el departamento del Cauca acertemos y juguemos Lotería del Cauca, tu estrella de la suerte Muy atento al número ganador 5, 7, 3, 5, 57, 35 Delegada por favor me confirma si este resultado es correcto Es correcto Felicitamos a todos los ganadores y recuerde si usted quiere ganar, ganar de verdad, jueguele al Samán de la Suerte